Oh my god, I feel it in the air from wires, above, I'm sizzling like a smell, hanging on, on fire, I feel it everywhere Tú estás pronto para salir vos, Kaku? Si, siempre estoy listo Vos vas a salir primero porque vos sos el que vas a ir a esa empresa Porque es una empresa que no conocemos, ahí vamos a ir a esperar La voy a llamar la primera vez O sea, así que, va a ser algo distinto Algo nuevo para hacer acá, lo que vendría a ser MP No sabemos cómo se va a llamar, pero sí vamos a ir explorando ciertas empresas, puntos, ciudades que no hemos sido aún Entonces, bueno, vamos a empezar a variar, a ser algo distinto Espero que no lo roben Bueno, listo Arrancó, ah, porque tengo Alvin y las ardillas invitado especial, lo tengo acá hoy No, acá solamente está Alvin Ok Solamente está Alvin, el otro no sé dónde está El otro está durmiendo El otro lo decintalo, me dejaron sol No sabemos cómo podemos ponerle, qué nombre podemos ponerle Si así llamarlo serie Pero la idea es explorar todas las empresas que no hayan movido A lo largo de todos los que vendrán a ser DLC mapas Hay muchas que no fuimos aún Bueno, me parece que Ya es hora de empezar a completar el mapa original Poner una luz Poner una luz Poner una luz Vaya, casi me quequea Bueno, supuestamente a lo que me dijeron A lo que me llamaron Era un campo ¿Un campo? Sí Bien, o sea, yo Y alguien más siguieron o no era No lo sé Como verán No tengo ni el GPS Marcado No sé Voy Ya como me invitó Yo dije voy Ya está Verán mi GPS No está marcado Nada No sé ni a dónde vamos Yo lo sigo a ver Como él siempre es el guía Vamos a ver a dónde me lleva Nunca fui Porque yo por Francia Estuve bien poco Mira, yo te voy a decir la verdad El que controla acá los viajes Es el caso Por la empresa Entonces controla todos los viajes Y me mandó a mí Y me llamaron a mí Ah, bien Para cargar Pero yo tenía un CIDAR No sé por qué Ni sé que me van a cargar Yo no, o sea Que sea lo que sea Se carga y ya está Sí, vamos a ver Aparte si lo hacemos bien Es un nuevo cliente para la empresa ¿Qué se hace? Mechadera, mano Espero que pague este puto Que pague los viajes El caso lo único que tiene que hacer Es cambiar bomba nomás ¿Qué hace qué? Pague las mechaderas nuevas Ya era Sí Tengo pensado No sé si ahora No sé si va a armar algo Me gustó como quedó A mí me gustó A mí me gustó como quedó Me parece que le iba a hacer Más kilómetros ¿Dónde está el peaje acá? Maldito peaje Derecha Izquierda Bien, derecha Golazo Ahora frena No, porque yo volví a la izquierda Sorry Pasé Justito, ¿te conté? Justito, justito Se pasa a 30 No sé ni cuando pasé Pero fue justito Porque la barrera No sé si te opinas de abrir Y yo ya estaba arriba Puey 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 Los flogueiros boludo en Brasil Agarraban el escanea carrocería ese Los de M-R-Trans Sí El P negro ese Raro M-R-Trans No sé, yo vi uno Yo vi uno que decía No sé qué frutas era Decía adelante Ah, ah MB fruta Polo así Sí, eso eran El loco Lo mostró todo Ahora entiendo La suspensión Viste la suspensión atrás Con neumática O sea, el loco Lo desinflaba Eso Eso me parece que es lo que le quieren poner al Jack Esa Esa suspensión Cosa que cuando Él cargue PIN Se puede levantar un poquito De atrás Para que quede la Eso me parece que le van a poner No sé No sé si va a ser controlado Tipo por control O con relojes adentro Y darlo de presión Pero No sé El escane que maneja mi hermano Sí No, no tiene reloj El que anda de impadre Lo controla nomás con una La computadora Con un control Sí, el que anda de impadre es lo mismo No lo controla con control Le puede pasar Mirá como sea Le puede pasar los kilos Cuidado Le da Más presión Menos presión Le saca presión del eje delantero Le ponen al de atrás El último Y así pasa la balanza Blu Ay mamá Están muy chetos El otro día Que estaba en Monsalto Y tuve con él Tuve la posibilidad De viajar con él Hicimos un toleaje juntos Estaba con Me estaba mostrando En la computadora Y como marcaba Tiene tipo una balanza Que va equilibrando Vos vas tocando el botón Y le vas dando más kilos A uno y al otro Muy zarpado Claro El que tiene tu viejo Más nuevo Sí, dos mil ¿Eh? Dos mil catorce Creo que es El de mi hermano Es dos mil Ocho Sí, creo que dos mil catorce Son los primeros que salieron O casi uno de los primeros Claro Uy, ¿qué se le dio a tu hermano? Por eso es un camión de nuevo ¿Qué? Porque Luis Inche Es cañador ¿Eh? No, pero ¿qué se le dio Por subirse un camión de nuevo? Luis Inche Es cañador Eh... Opa Porque Lo cagaban en otro No, yo sé que la del Ibeco No estaba más Pero él estaba de vendedor O de qué mierda estaba Algo de eso estaba Sí, sí, sí Bueno, pero Hubo un montón de problemas Tipo Él tenía Un cargo O sea Le dijeron Hablando Que iba a tener un solo cargo Que iba a ser tal cosa Pero después cuando se dio cuenta Estaba haciendo Tres cargos Terminaba ya tres cargos Por el mismo sueldo Claro Él estaba Cambiando los filtros Vendiendo, cambiando, vendiendo Suele pasar en todos lados, boludo En todos lados No sé Aparte es una estación de servicio Así que En todas las empresas Pasan lo mismo, boludo Entrás por una cosa Y terminás haciendo todo En todos lados es igual Sí Lo más que se puedan ahorrar Se ahorran Pero son incapazes de decirte Bueno, escuchate Una guitarra es un plus Por hacer todo eso No, ni eso Pasa a todos lados, boludo En todos lados pasa eso Ni eso Lo ahí se fue Agarró Pero bueno En otra empresa Y ahora Sí Lo que pasa es que Como estamos en época de cosecha Por eso está ahora Y no dura Ni un mes Pero tipo Agarró efectivo O agarró tipo Para cubrir Para cubrir La zafra Pero qué cosa Ahora donde está En el escaña De ese tolvero Sí Agarró efectivo O está cubriendo zafra Efectivo Ah, qué bueno, boludo Sí, sí Ahora es el Sí, olvídate No, que no es por mucho El trabajo Es solamente por un mes Que ya está terminando Y qué, qué hace, inlaburo No, no, no Ya lo llamaron De otros lados Ah, bueno, está Bien, mejor O sea, que se baja de uno O se sube a otra cosa Se va a subir un cargo Cargo los viejos O los nuevos Oh Oh, nuevo Ah, no me gusta el cargo El tolvero No me gusta el cargo Equipo tolva Hostia El caso te etiqueta A ver La GDS Publicando más GDS a full, eh Vamos a sacar una foto Para listo Acá, así que Cuando yo te diga Pasá Vas a pasar Sí, pero para Porque yo no puedo Pasá Hay peaje Pelotudo, güey No ve el GPC Venía mirándose el celular, boludo Dijiste que a 30 Se pasa de todo A 30 30, 35 O máximo Paloma derecha Uy Dereita Espero llegar y no romper nada Confirmado Galera La ARG Te empezó a seguir No es Y se cae La pelotura Cabe Joder Uy, boludo Me di manso Pará, boludo Que me di Esa es la víctima Me di manso palo, boludo Pará Prená ahí Prená ahí Ve pará, por querer leger esto Pará, bolú La concha de tu hermana, perrá Pará, pará, pará Prená, que tengo que mandar un... Esperá que se parió Como esto? Mira el grupo LaGS Nooo, que foto No se... No se un día... ¡Ah! ¡Listo! ¡Me muero muerto! ¡No! ¡Ya lo puedo creer! ¡Vamos a seguir! ¡Ya está! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Te voy a convocar! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué pasó, bruda? ¡Ja ja 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 ja! ¡La cuchara! ¡Es víctima! ¡Mierda! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Es mucho! ¡Me tenía que reír, lo siento, wey! ¡Me tenía que reír! ¡Tapam! ¡Tapam! ¡No! ¡Pará! ¡Que me da un manso palo por seguir mirando el celular, brud! ¡Borra fix! ¡Si! ¡Lo voy a tener que usar porque me di! ¡Toy! ¡Me duro! ¡13 por 7 en el camino y tren le arramó el carimb... Cuando llegué... ¡540! ¡Ay, parece! Me cayó el cargador... ¡Cargador! ¡Celular! ¡Pará, wey! Se vende con todo otro mío... ¡Si! Si, no mames... ¿Sabes lo que le hace falta de eso? Vamos a ver otra No Pero no se puede acomodar a esa altura, ¿no? No Qué lástima, si no sabes cómo quedaría Encima soy tan negro que le puse el luchadista a los costados Tiene las luces Vos sabés que yo... La probé, pero no O sea, las puse y las saqué, ni siquiera sentí por ahí cómo quedaba Yo me puse por la pelotubia Vos... A vos te va a ayudar pila ahora el DX11, bolu Vos sabés que no ¿No? Lo probé No, pero probaste capaz que no La versión que no es oficial Lo probé en el American Eh... A no sé que haya tenido errores o algo, pero... Sí, tenía pila de errores La cámara afuera, la 2 La cámara 2 de afuera Me andaba bien Normal Y con la 1 se me tildaba La cámara del interior se me tildaba, bolu Tiene pila de errores, bolu Si vos lo pasás a la beta, bueno, vos verás Si estás en la beta, vos sabés que está continuamente actualizándose No te puede andar peor, bolu No te podría Ah sí, yo lo probé los primeros días Claro, vos te... Estabas lleno de errores, los primeros días estabas lleno de errores ¿Qué? Todo el mundo decía que no actualizar Pero están actualizando, bolu Para mí te van tan mejor El American El American están actualizando cada 200 MB Claro, bolu Por eso todo problema es renderizado y todas esas mugres Todo, todo Por eso que el American está muy optimizado Bueno, hay algunas partes que no, pero bueno ¿Te conviene esperar a la oficial? Sí Yo por ámbito, boludo Yo vi gente que FPS fue notable La cantidad que le dio de más Sí Hay que bajar Voy a subir Voy a subir Ok Ahora frena demasiado vos esto, qué onda Uy Vos qué onda vos Le volvías a pegar Es verdad que ahora con la nueva física Si vos acelerás, no doblas Claro, man Me había liado Hay un piadagio Hay un piadagio A la derecha Como mueren estos DLC A la derecha, pero no tanto a la derecha No wey Vi tarde la flecha Te dije A la derecha, pero no tanto Bueno Esto es nuevo para mí Así que Para mí también, yo por acá no anduve Lo tengo sin esperar Es que tengo el GPS La única parte del mapa que no descubrí Es Inglaterra Yo no conozco Inglaterra Bah, a mí me falta bastante, boludo Para descubrir No sé que siempre hacemos las mismas rutas, boludo Si Tendremos que sentarnos a ver qué ruta nos faltan Y empezó a hacer viajes en BING En el directo En el directo del Pablo, el último Bah, boludo Lo quitaba la ruta de esa Lástima que en el negro Le puso en modo lluvia, boludo Pero aún no sabe lo que era Yo lo vi ese directo, boludo Al principio no sé quién Andaba Alvin Hablando de mí Lo andaban nombrando Ah, no sé El camión del Pablo parece un gafo, boludo Guarda, guarda, guarda Lo mirás del Paralisa para arriba Pagés un DAF, boludo Tete un pente acá para que se desperten todos Tirate, tirate, tirate Tirate, Alex, tenemos que tener escape No, pero yo no tengo escape No importa, amor, quizás escape para tener pente, boludo Ah, ay Oh, cachito Hay buenas empresas acá, boludo Hay unos, mirá Avances en logro Visita histórica WTF Que visite? Wow Sí, debe haber un museo o algo Que por ser de noche Hay unas rutas que hicimos con el Fran Hace Más de un año atrás Que no están marcadas Y son Te metes por lo Te metes por adentro de esa ruta Y cruzas Cortas camino y todo, boludo Está real chit No me acuerdo ni dónde es Antes Te metes Cómo vamos a escanear, boludo Yo todavía tengo el gris guardado No El gris Va Gris grafito Tengo ese equipo guardado Pero por ahora voy a usar el boludo Hasta que no le vea alguna modificación que me llame la atención de hacerle Ya vi que el escape más cortito le queda bien, ya lo estuve probando ¿Te puedo hacer una pregunta? Eh ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cuál es para vos el camión más top de la GS? ¿De la GS? Sin contar el tuyo Sin contar el mío Si Hostia Vaya Tengo 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 Oh Caso Ay Casi Te veo lindo Está preparando dinero Tengo Tengo dos Tengo dos Vaya Hay dos camiones que me gustan Como están modificados Me gusta el tuyo Por la pintura Oye Me gusta como queda el equipo Y me gusta el equipo tanque Esa El tanque El equipo Carmodani Me gusta El tanque ese enorme Si Hola Llegamos nosotros El tema ahora ¿Dónde dejamos? Acá Quedate quietito acá Y... Y manejate con las cargas Bueno, parate al lado Y veamos a ver Pa' dónde podemos ir Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Ok Quedate ahí vos Acá me da vuelta a mí Ok Bueno, mientras acabas de hacer todos esos malabares Así que Y vemos El del Dani Y el mío Si Me gusta Está muy buena la pintura Muy buena la... Chocate todo Muy buena la configuración Side da todo Me gusta Me gusta Me gusta Side Ok No lo estás diciendo porque estás comprometido Porque estoy yo No boludo, es que me gustan como están esos cameros Me gustan, está buena la configuración Es más todo para mí del del Dani Está lindo el Dani, a mí me gusta pero... Ojo El Katsu no se queda atrás tampoco Está muy... El Katsu sabe jugar con lo original ¿Me entendés? Pero... El Katsu sabe jugar con lo original Cosa que nosotros no hacemos Porque no acostumbramos a ver original Cien por ciento original Claro Yo me quedo con el Katsu Y... Juan Pablo no El Pablo está prendiendo El Pablo está haciendo... El Pablo está haciendo negradas O sea, negradas Pero... Uy, si la gente viera la foto que pasa en el grupo La subías tiempo, boludo Yo me quedo con el Katsu Y con el Mauro El Mauro... El Mauro es... El Mauro es caña amarillo El Mauro... El... 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 El que pasó el otro día, boludo El que pasó el otro día... Ah... Me mató El que pasó el otro día está satánico, boludo Está muy bueno Yo me quedo con el Mauro y el Katsu Ah bueno, el Dani es el mejor Pero después el Katsu y el Mauro Y bueno, está Así que no sé si Kaku Bueno... Que la gente... Comente... Quien es... O... Para ellos... Quien es el... Camión más top del que es Ahora sí contando el del Andrade Ok... Que vamos así... Buscamos una carga... Así que se lo dejo por ahí... Y seguimos viaje... Vamos a ver por dónde salimos... Vamos a ver... 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 Vamos a ver...